Con el lema El Compromiso es de Todos, el Club de Leones de Cereté desarrolla en distintas instituciones educativas y en barrios una campaña de prevención contra la ceguera infantil. Iniciaron por los sectores como Vilche, Playa Ricas y diferentes CDI de la municipalidad. El Club de Leones Cereté Oro Blanco del Distrito F2 de Colombia viene realizando una jornada de angliopía con todos los niños de la comunidad ceretiana. Le damos gracias a las diferentes coordinadoras, trabajadoras sociales, psicólogas de los CDI de nuestro municipio, a los preescolares, a las instituciones que nos han colaborado con sus niños para realizar esta prueba muy importante en los niños de seis meses a seis años. Es importante que los padres de familia acudan a realizar este examen visual a sus niños con el fin de detectar a temprana edad cualquier problema visual. Gracias al Club de Leones Cereté Oro Blanco, quien en buena hora ha realizado esta jornada de angliopía totalmente gratis para los niños de nuestra comunidad. Nos sentimos satisfechos por haber cumplido esta meta, habiendo tamizado alrededor de 850 niños de nuestro municipio. Según los integrantes del citado grupo que cumple una labor comunitaria, se han beneficiado aproximadamente 550 niños en esta jornada.